Ha sido una temporada muy bonita. Personalmente no he tenido un año fácil por temas de lesiones y demás, pero bueno, en el equipo me he sentido muy bien, en el club también muy bien. Creo que es un club muy familiar, muy cercano y por mi parte eso. ¿Tú qué opinas? Yo, como tú más o menos, al final este es mi segundo año y la verdad que desde el principio me he sentido muy a gusto. Es un club muy pequeño, muy cercano y es como una pequeña familia. Entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? Muy contenta. Vale, de Javi López, ¿en algún momento de vuestra carrera habéis sufrido de discriminación? Yo personalmente no, yo he tenido la suerte de empezar desde Raycastol a jugar a fútbol y bueno, es verdad que sí ha mejorado mucho este mundo, ha evolucionado mucho, pero yo personalmente nunca he sufrido ninguna discriminación ni ningún feo por querer jugar a fútbol ni por jugar a fútbol. No, yo tampoco. Sí que igual cuando era más pequeña, cuando jugaba con chicos, pues siempre al final que haya una chica era como parar a que no pase, que tal, y siempre escuchabas algún comentario, pero discriminación... Sí, o algún marimacho, así, pero bueno. Sí, pero bueno, en general yo creo que lo que escuchábamos antes ahora ya cada vez se escucha menos, ahora es más normal. Sí, se ha normalizado mucho, ahora es, no sé, ha crecido mucho este deporte, ¿no?, en el mundo femenino, bueno, y el deporte en general, y nada, yo la verdad que no me puedo quejar. Tampoco. Garazi, ¿zen bat urtekin hasi zineten futbolean jolazten? Bueno, ni kaso lanaz nintzen, hasta que Itamar, maik haurte ingurukin, eta bueno, bueno, azkenen multikirola hori egiten, fútbolaz, eskibaloia, tenisa, eta denetarik egiten jeno, eta gero ya, haukeratzen nuntzure kirola, guztoko entzen nuntzure kirola, nik fútbol auker hartu nuen, da hor txekarritu, ¿eh? Eta zu? Ni, baur, eskola, bai, nik zuzenean futbola hartu nuen, ze, ni bizkaita erra naiz, eta han ez dago, ez dago, nuen dago, nordina, suk zuzenean kiroloat hartzen desu, eta nik argineu, kan nik futbola hartu nuen, eta zunguera. Eta zuen, zuten nina, 10, eta 10, empecei, Naikastola. no hay gasto hola vale que podéis hacer alguna pregunta por aquí, estamos leyendo un poquito las preguntas que nos enviaron ayer, pero pero bueno que si tenéis alguna pregunta para hacer ahora en directo intentaremos leer y responder Otra pregunta más de Cáceres Etxebarria, ¿Norra egon da Selección? Ba, biak egonera, ez Euskadiko Selección, bai España Maian Ni egonitza nori Euskadikoa emezortzi urteazpikoa eta ogoita gostu urteazpikoa Eta bueno, España Maian narenek du or esperientzia gehiago Konozatu pixat? Bueno, hundi egonitza Espainiako Selección Ekin Amazazpi urteazpiko Selección eta gero enberetzi urteazpikoa Eta gira da Amazazpi urteazpiko Selección Ekin Amazkos jokatu esperientzia hori bizitzeko aukera izan Eta nintzen hori tecniazitatu ginditu ginean irugarren Eta urte hor dinean Europa apotza peldun Eta dut Eta gure Eta nintzen hori Eta nintzen hori Eta 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 Nintzen hori sobre todo sanas, porque ahora que no estamos entrenando en el campo, pues quieras o no tenemos que cuidarnos más e intentar hacer cosas sanas. Que no nos habíamos enterado, pero sí hay preguntas por aquí. Nick Nudense en Amar. ¿Cómo están entrenando con esta situación? Saludos desde Argentina. Guau, Argentina, qué guay. Pues nada, ahora mismo desde que empezó todo esto del confinamiento, estamos haciendo entrenamientos online, estamos intentando seguir la rutina que llevamos durante la temporada, entrenando los mismos días y luego los domingos solemos hacer por la mañana a modo de partido otro tipo de entrenas. Suele ser una dinámica diferente y bueno, es una manera de seguir un poquito manteniendo el físico, la masa muscular, estar reactivas y también ver a las compañeras. No sé, creo que no hay más. No sé, creo que no hay más. Bueno, ni fútbol a ser fútbol, ni fútbol a ser fútbol a ser fútbol. Aparte de ser fútbolista, soy enfermera y en estos momentos pues trabajo de ello. trabajo en una empresa que me permite compaginar el fútbol con la vida laboral por tema de horario y bueno, la verdad que estoy muy contenta. Yo soy profesora, justo antes de empezar con esta situación estaba haciendo una sustitución y al final por el tema del coronavirus se quedó ahí, no he seguido trabajando, así que ahora mismo sin trabajar. Pero durante el año compaginamos como podemos, salimos de trabajar, vamos a entrenar y a casa con poco tiempo libre y haciendo lo que podemos. ¿Baltzenekiten Obiedon, admiratza ya escoizan dituzuela, besar cadandibat, bako itzari? Ba, Obiedon, Obiedon, nea negontziran, bai, de, eh, azkenen estaki, no sé, ba, al final hay muchos sitios que vamos, no, y hay aficionados, y es un gusto poder ir a diferentes partes de España, ¿no? y que haya gente animando. La verdad que muchas gracias a todos y... También queremos mandarles un saludo a Escocia La Brava, que siempre, a casi todos los partidos que jugamos fuera, hay un par de ellos que nos acompañan y están con nosotras y nos animan. Y es algo que siempre me ha tirado, ¿no? Igual porque lo he visto desde pequeñita y... Hola, Fernando. Hola. Y quería, no sé, era mi ilusión hacer lo mismo que hacía mi edad, ¿no? Me gustaba mucho. Y yo, mi hermana, tengo una hermana mayor y ella jugaba a fútbol más por afición que por otra cosa, por ir a ver a sus amigas, por estar con sus amigas, y yo a raíz de ir a ver sus partidos y seguirle, pues al final me metí yo en el fútbol. ¿Es verdad que cobráis mucho menos que los futbolistas chicos? ¿Cuánto cobráis? Bueno... Yo creo que la segunda pregunta no se puede responder. No, pero el tema de cobrar, pues bueno, al final sí, ganamos menos que los chicos, pero bueno, lo bonito de esto está siendo que está creciendo en poco tiempo, como he dicho antes, se está creciendo mucho el fútbol femenino, se han dado pasos agigantados desde que empezamos ahora, las condiciones han mejorado brutalmente y nos tenemos que quedar con eso, o seguir peleando y seguir luchando por conseguir cosas aún mejores de las que tenemos. Y es verdad, al final nosotras cobramos mucho menos, por eso casi todas las jugadoras pues o están estudiando o están trabajando, porque sabemos que no vamos a poder vivir de esto y tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Qué os parece entrenar en Berriz, en Vizcaya? Pues nos parece ideal, al final para poder entrenar y darlo todo necesitamos tener un campo de fútbol, unas instalaciones y Berriz está cerca de Ibar. Sí, hombre, nos gustaría que la ciudad deportiva estuviese ya construida, pero como no es así, pues al final en Berriz tenemos la oportunidad de entrenar, es un sitio que está muy bien, tenemos campo entero algunos días y no nos podemos quejar. No veo más. ¿Cuál es la más graciosa del equipo? Bueno, ¿qué opinas? Tenemos un poco de todo. La verdad que hay mucha locura por ahí suelta, ¿eh? Sí. No nos podríamos quedar con una sola. Sí. Hay un poquito de todo. Y ahora, ¿cómo bajas? A Paibar. Estas hemos ido contestando. Hola, Toni. ¿Jugar sin público? Bueno. Bueno, al final sí que es triste, ¿no? El no tener el público, no tener esa afición. Nosotras, pues no llenamos los campos como pueden llenar los chicos, ¿no? Pero bueno, si por temas de salud hay que jugar una temporada sin público, pues yo creo que es entendible, ¿no? Estamos viendo una situación, no sé, bastante complicada y bueno, todas las medidas que se tomen, yo creo que es para el bien de todos y habrá que asumir. Sí. Ahora mismo tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar, pero bueno, no podemos... Si nos toca jugar sin público, jugaremos sin público. Ojalá ascendáis. Ojalá, ojalá. A ver, a ver. La verdad que después del año que hemos hecho, sería estupendo. ¿Lleváis una dieta estricta para manteneros en forma? ¿Coméis repostería? ¿Qué repostería os gusta más? ¿Qué habéis hecho recientemente? Bueno, pues a ver, lo de la dieta estricta, obviamente, si quieres jugar y a un nivel tienes que cuidarte físicamente, ¿no? Ahí entra el tema de la alimentación. Tenemos una persona en el club que se encarga de este tema y cualquier cosa o duda que nos surja podemos contar con ella. Y la verdad que nosotras sí que intentamos cuidarnos, ¿no? El tema de la repostería, pues no nos vamos a engañar. De vez en cuando ya picamos algo. Eso sí, siempre intentamos que sea lo más saludable posible, ¿no? Hoy en día hay un montón de recetas, un montón de cosas. Además que nos estamos aficionando mucho a ese tipo de comida. Y la verdad que estamos súper contentas comiendo cosas, digamos, no sé, dulces pero a la vez saludables, ¿no? Sí, igual. No, que tema de dieta, al final nosotras hemos elegido una forma de vivir y de alimentarnos. Al final no es una dieta, es como la rutina que llevamos comiendo, pues podemos comer un poco de todo. Pero sí que es verdad que tenemos en cuenta, pues cuando entrenamos, cuando hay partido, para el tema de alimentación. No comemos lo mismo un día que vamos a jugar un partido que un día que no vamos a jugar o que no vamos a entrenar. Eso es. Y seguida, ¿qué postre os gusta más y qué habéis hecho recientemente? ¿Qué habéis hecho recientemente? Recientemente, bueno, muchas cosas, pero lo último, lo último, ¿qué ha sido? Igual las galletas, no, las magdalenas estas de zanahoria, con dátiles. Magdalenas carrot cake. Eso es. Buenísimas. Recomendables. Vale, ¿de dónde sois? ¿De dónde sois? Bueno, yo soy de Donosti y... Yo de Sondika. A Panoski. Caixo. Cuando debutaste en primera con 16 años, tenías al lado en el banquillo a Eva Ferreira con 36 tacos. ¿Cómo lo llevabas? Pues cagada. Bueno, sí, es que fue una situación un poco rara, porque... Recuerdo que yo tenía 15 años, hice 16 un miércoles, perdón, y el jueves me llamaron para entrenar con el primer equipo. Entonces me quedé un poco en shock. Fue entrenar jueves, sábado y ya el domingo ir con bocada. Y yo creo que no lo asimilé. No lo asimilé y bueno, me costó. ¿Os gusta Neitz Arvilla? Bueno, a mí, al final, dentro de Leibar, pues hay jugadores que son como referente. Y a Neitz, pues, quieras o no, por su forma de ser y de jugar, pues es referente. Y a mí sí me gusta mucho y ya estoy como central, pues también. Al final, ella también es central y quieras o no, bueno, ya lo puedo decir. ¡Habba, Ibar! ¿Bal daukasue familia medikurik? ¿Eta mutillori guapo? ¡Francés, temato! ¡Gaixo! ¡Gaixo! ¡Gaixo, esasule obviaduco medikuen besar carandibat! ¡Es que erikaz, con mucho bat ascozaindu! ¡Qué campeón! ¿Cuál es vuestro derbi favorito femenino? ¿Derbi favorito femenino? Para mí, igual, más Eibar a la vez. Siempre, no por nada, pero es como que hay más rivalidad o no sé. Como el año pasado también estábamos, desde el principio, estuvimos los dos equipos arriba peleando. Aunque luego los Asuna también estaba ahí. Sí, era como el rival más directo. Pero luego el final nos dio la sorpresa, pero sí que es verdad que con el Alaves era como que estábamos compitiendo cara a cara. ¿En qué equipos habéis jugado? ¡Joder! ¿Qué equipos habéis jugado o no? ¿Cuál es aquello que acabas de hacer? ¿Una vez acabas de hacer? y del Atleti me fui a Loyar durante un par de años y luego un año en Zaragoza y después del Zaragoza el año pasado ya vine al Beibar y este es el segundo año que estoy aquí y yo pues nada empecé, bueno, de la ICASTOLA fui a Ñorga luego después de 4 o 5 temporadas fiché por la Real donde estuve 7 temporadas de ahí fui a Loyarthum donde estuve 2 temporadas fiché por el Atleti pero bueno, fue una experiencia un poco corta porque en octubre me volví y para noviembre empecé en Loyarthum otra vez después tuve un parón de fútbol pues por problemas personales y este año he vuelto así que después de 2 años de parón he vuelto a coger las botas y la verdad que muy feliz nos dice Eide que cómodo parece ese sofá no lo sabes bien tiene gusto para la decoración hacemos lo que podemos a Irene, rodilla curada respondiendo bien y ahora con ganas de seguir jugando pero no se puede ¿cuál es el partido que nunca olvidaréis y por qué? pues esta temporada yo creo que el Alavés en casa además tu debut después de la lesión una victoria súper importante y contra un rival directo fue la verdad que no sé fue encima un partido muy intenso muy bonito y yo lo recuerdo también con mucho cariño y sobre todo porque ganamos yo lo viví desde el banquillo pero vamos yo no me acuerdo de mucho que fue la leche porque al final fue el partido en el que volvía a debutar después de 8 meses sin jugar y quieras o no tenía muchos sentimientos y era como que no me estaba enterando de mucho el otro día Roberto Olave me contestó en directo a Paibar a Paibar Sorionac HBK07 Sorionac saludos desde Turquía desde Francia también Aline ¿qué tal vas? soy Sara de Zarao ¿cómo van a escuchar? ¿qué es yo Sara? aquí estamos hola al fin hoy es mi cumple y como no puedo salir quiero que me pedisteis las mejores del equipo de la varsin Sorionac Alejandro Sorionac que paséis un buen día a ver a ver preguntas desde aquí ¿cuántos años tenéis? oye estas cosas no se preguntan yo 27 yo 31 ¿creéis que podríais conseguir grandes cosas? bueno ¿por qué no? al final trabajamos para para conseguir lo más posible ¿no? este año la verdad que mira llevamos una temporada súper buena con una dinámica súper buena y estábamos con ganas de conseguir algo grande ¿no? ahora no sabemos qué pasará pero bueno nosotras seguimos trabajando para para lo que pueda venir hasta que empezó el confinamiento sí que creíamos que podíamos conseguir algo bonito pero ahora ya no se sabe ¿cuál ha sido vuestro mejor gol de la carrera? yo pocos tengo yo es que no soy de meter muchos goles joder pero tú el año pasado uno bueno contra el Arabes ¿no? sí también en casualidad sí yo recuerdo el primer gol que metí con el Ollartun justo contra el Sporting de Huelva fue el primer partido de liga con el Ollartun y también el primer partido que jugaba después de volver a primera el Ollartun y encima metí los dos goles íbamos en el descanso justo fue meterle el segundo gol nos fuimos al descanso con un subidón de la leche y luego ya al final acabamos empatando pero bueno un beso salió hola ¿goles de cabeza? ¿se os da bien? no diría capulli genuín pues no hemos tenido la oportunidad de ver ningún partido sí que hemos coincidido alguna vez con ellos sí a mí me parece la verdad que una iniciativa súper bonita y joe yo los pocos que he podido conocer la verdad que les hace bueno están súper ilusionados y vamos felices de poder practicar y competir en este deporte alguna pregunta más así ¿qué opináis de Ivonne? el fotógrafo de Leibar nada malo nada malo buena gente nos hace cada cosa nos mete en algún lío que otro pero bueno intentamos resolver ¿qué ponía? ¿qué tal la vida sin la palmera? se ve que la luz os ya sí muy bien muy bien y poder dar paseos salir correr y y ver a familiares amigos en persona sí igual la última pregunta ya y terminamos sí tenemos aquí a Aurora os estáis alimentando bien Aurora súper bien ya verás cuando nos veas estamos mejor que nunca ya verás la verdad que no le mandamos muchas fotos pero no la pena es ninguna nos estamos cuidando mucho pero sí haciendo muchas recetas sanas sanas y ricas sí ¿quién es la que más goles marca en el equipo? pues la verdad que ahí están Sara sí Kuki también lleva unos cuantos Shasha ¿no? la verdad que entre las delanteras está bastante repartido pero sí el boniato mira Aurora se ríen de nosotras porque el otro día hicimos unas magdalenas de boniato y mira Nowski nos resuelve la duda Shasha es la que la que más goles lleva ay muy bien Nowski es que ricasco bye pues nada nada no sé a ver aquí algunas preguntas yo creo que estas ya están sí bueno pues yo creo que para ser nuestro primer directo no sé como qué os habrá parecido pero bueno lo hemos intentado y nada seguro que alguna pregunta varias preguntas se nos han quedado sin contestar pero pero bueno que gracias a todos por estar ahí es que ricasco y es que ricasco y es que nada y nada que esperemos que que estéis bueno que os cuidéis mucho que estéis bien y nada que a tope con con esta este confinamiento ya queda menos y mucho ánimo y besitos para todos nos vemos pronto venga agur agur en la en p e bueno y y wir y